El país donde vivimos da México, o sea lo que completan los 32 estados y el DF El país donde vivimos la vida ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros amigos de Canal 28 Saludo cordialmente a mi compañera Leticia Benavides, Leti, buenas noches Muy buenas noches Alberto, igualmente a todo el teleauditorio de Canal 28 Bienvenidos a esta fiesta popular por el 182 aniversario de la independencia de nuestro país Y estamos en el patio central de Palacio de Gobierno en estos momentos Así es, estamos en esta noche mexicana Que es el previo precisamente a la ceremonia oficial que se llevará a cabo a eso de las 11 de la noche En donde el gobernador del estado, el licenciado Sócrates Rizo García Dará el tradicional grito de independencia Recordando el 182 aniversario del inicio de la gesta heroica de la independencia nacional Y Leti, bueno pues está la gente llegando aquí a la explanada de los héroes En donde se están congregando, como todas las 15 de septiembre ocurre Muchas familias, muchos niños, muchas señoras, papás, en fin toda la gente de Regio Montana de Nuevo León Que se congrega cada noche del 15 de septiembre aquí en la explanada de los héroes Así es que pues lo invitamos todavía a que se venga para acá porque está pues muy agradable Ya se quitó la lluvia y está el clima muy agradable Así es definitivamente, hay muchos niños por cierto Nos es muy agradable ver a pequeñitos vestidos pues de chinas, poblanas Algunos, otros con el traje típico de indígena Es muy favorable eso, que a los niños se les vaya incrementando esta cultura Y que vayan pues amando un poco la independencia de nuestro país Es una manera de cultivarlos, enseñándoles pues decirse de esta manera Tenemos pues el público en estos momentos en su pantalla Hay demasiada gente ya en la explanada de los héroes Pero lo invitamos a que venga a festejar el 182 aniversario de la independencia de nuestro país El gobierno del estado ha preparado un sinnúmero de festividades, de grupos musicales De eventos que sin duda van a traer la alegría en este 182 aniversario Del inicio de nuestra gesta libertaria Así es que, familias nuevoleonesas los estamos esperando aquí en la explanada de los héroes En donde repetimos, pues ya hay grupos de mariachis, muchas familias, grupos musicales Estarán entre otros artistas como Timbiriche Leti Va a estar dulce también por supuesto Mariachis, ballet folclórico En fin, un sinfín de artistas para que usted venga a festejar la independencia de nuestro país No hay ningún problema, está todo controlado aquí Hay cuerpos de seguridad apoyando a todas las familias nuevoleonesas que se están congregando en este lugar No hay ningún peligro, no amenaza lluvia Así es que es un momento importante Como todos los años ocurre este 15 de septiembre Que recordemos y sintamos el orgullo de ser mexicanos En esta importante fecha En donde recordamos principalmente a los héroes que nos dieron patria A don Miguel Hidalgo, a Ignacio Allende, Ignacio Aldama En fin, a todos aquellos hombres ilustres Que nos han dado esta patria y esta libertad de la que hoy estamos gozando Así es, definitivamente Y pues el Palacio de Gobierno se viste de fiesta Luce esplendoroso Realmente Banderas Nuestra bandera mexicana por todos lados Pues estamos observando, Leti, precisamente las majestuosas banderas Que están en las astas de este Palacio de Gobierno Que luce hermoso en esta noche Definitivamente ha sido iluminado Estamos observando la réplica de la campana Que en unos momentos, en unos dos horas aproximadamente El gobernador Sócrates Rizzo Pues va a tocarlas precisamente recordando aquella noche del 15 de septiembre de 1810 Cuando el cura Miguel Hidalgo en el pueblo de Dolores Allá en el estado de Guanajuato Exhortara y pidiera a los mexicanos a que se levantaran en armas Para luchar por la libertad de nuestro país Así es, se ve hermosísimo el Palacio de Gobierno Además de haber también juegos pirotécnicos Así es Muy importante Van a estar preciosos Y es una oportunidad Muy pocas veces tenemos la oportunidad de ver esta festividad multicolor Y es una oportunidad de que usted venga a disfrutar con sus hijos, con su familia Esta noche mexicana Estamos nosotros aquí en el interior del Palacio de Gobierno Estamos observando precisamente que se están pues dando cita a este lugar Autoridades civiles Autoridades políticas de los distintos ayuntamientos del gobierno del estado Todos ellos en esta fiesta popular mexicana Previa a la ceremonia oficial del grito de independencia nacional Si usted no puede venir por alguna circunstancia Bueno pues le invitamos a que se quede aquí en su canal 28 Vamos a estar transmitiendo pues todo lo que acontezca aquí en la explanada de los héroes Vamos a llevarles hasta ustedes la participación de Dulce, de Timbiriche De todos los grupos musicales y artistas Que van a estar participando en este 182 aniversario del inicio de la independencia mexicana Yo creo que es un buen momento para que si tenían miedo de venir por amenaza de lluvia El cielo está despejado afortunadamente Tenemos un cielo azul muy muy precioso No amenaza la lluvia Véngase para acá Venga a festejar el 182 aniversario de nuestro país Y conviva con todos nosotros pues esta gran fiesta mexicana Yo creo que es importante Pocas veces tenemos la oportunidad Leti como tú ya lo decías De observar estos juegos pirotécnicos, estas festividades Y sobre todo eso ahora de que la solidaridad está impregnada en los corazones de los mexicanos Es importante convivir Yo creo que es una fiesta de convivencia De recuerdo, de orgullo, de ser mexicanos Y es importante que salgamos y que conozcamos a nuevas gentes, a nuestros vecinos, a las familias Que están congregadas aquí Y si no pueden venir, bueno pues prenda su televisor en Canal 28 Invite a sus vecinos, a sus familias y festejen con nosotros este 182 aniversario de la independencia mexicana Bien pues, para que usted esté mejor enterado de nuestra independencia Para que usted conozca un poco más de lo que hicieron nuestros próceres por darnos independencia Vamos a presentarle un reportaje acerca de esto El 16 de septiembre de 1810 No es para los mexicanos solamente una etapa cronológica Sino una fecha que ha quedado grabada en la historia de México Y en el corazón de sus hijos Porque marca la iniciación del movimiento que habrá de dar a nuestro país independencia y libertad Finalizaba el tercer siglo de la dominación española Y en esta nueva España Todo parecía quieto, rutinario y tranquilo Sin embargo, las ideas de libertad, independencia, igualdad y justicia Agitaban las mentes y los corazones Paladines de estas ideas Los licenciados Primo de Verdad y Azcarate Y Fray Meshor de Talamante Habían entrado a la historia por la puerta del martirio No obstante, parecía que la paz reinaba en el vasto territorio de la nueva España La tranquilidad y la paz solo eran aparentes Allá en Guanajuato, el capitán Ignacio Allende Encabezaba un grupo de conspiradores que intentaban promover la independencia del país Este grupo estaba integrado por los capitanes Aldama y Arevalo Los Tres Víteros, Castel Braque, Casas del Cerro, Samarripa y otros Sin embargo, se notaba la ausencia de alguien que estuviera capacitado para dirigir este gran movimiento Se le ocurrió al capitán Don Ignacio Allende invitar a Don Miguel Hidalgo y Costilla Jura del pueblo de Dolores que ejercía sobre el pueblo Al saber el cura Hidalgo la propuesta, la aceptó y se unió al grupo Se hacían todos los preparativos para que la guerra de la independencia estallara el 2 de octubre de 1810 Sin embargo, en el mes de septiembre del mismo año, uno de los integrantes del grupo puso al descubierto en la conspiración Al verse descubiertos, actuaron de inmediato los conspiradores Doña José Fortís de Domínguez mandó avisar a Allende y a Hidalgo Al saber esto en la noticia, se reunieron en el curato de Dolores Era la madrugada del 16 de septiembre y a las 5 de la mañana se llamó a misa dominical Cuando se hubo terminado esta, Hidalgo reunió a todos los asistentes y les explicó su determinación Asimismo, los alentó a seguirlos en la lucha por la independencia No se hizo esperar la respuesta del poblado y los indígenas, armados con lanzas, machetes, arcos, flechas y ondas Se lanzaron a la calle en busca de los gachupines para expulsarlos Saliendo de Dolores, los insurgentes se dirigieron a Totonilco Donde Hidalgo adoptó la primera bandera para su ejército Dicha bandera era un estandarte de la Virgen de Guadalupe Donde el mismo Hidalgo escribió las siguientes palabras Viva la religión, viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe Viva Fernando VII, muera el mal gobierno Con esto, Hidalgo amplió mucho su ejército De a Totonilco pasaron a San Miguel el Grande, que se entregó sin resistencia El regimiento de dragones de la reina y un grupo de particulares se le unieron Aumentando a 30.000 el grueso de su ejército De San Miguel el Grande pasaron a Celaya, que también se entregó fácilmente Bien, pues estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Palacio de Gobierno Bueno, estamos observando precisamente cómo se está congregando la gente en la explanada de los héroes Para festejar, como cada año ocurre, el aniversario de la independencia mexicana Y gracias, pues está con nosotros el señor licenciado Fernando Garza Guzmán, director de la Policía Judicial del Estado Señor licenciado, pues una fecha importante, cada 15 de septiembre se congrega mucha gente en la explanada de los héroes Quisiéramos conocer las medidas de seguridad que fueron implementadas en este día tan especial Bueno, en coordinación con la Policía Preventiva del Estado, comentada por Héctor Gutiérrez Se tomaron medidas de seguridad, más que nada para que la gente disfrute de la fiesta con toda tranquilidad Usted lo ha visto, es un ambiente muy bonito Ya está llena la explanada de los héroes Y la parte de arriba, pegado al teatro, ya hay mucha gente Afortunadamente, además de que la gente quiere mucho al gobernador, tiene muy buenas estrellas Se quitó el agua, ya no llovió Y eso permitió que siguiera llegando más gente Ahorita, pues yo creo que hay un problema de más de 4 o 5 mil personas ya congregadas, mínimo Y nosotros estamos tratando de cuidar el orden No ha habido ningún problema hasta ahorita Esperemos que no lo va a ver Este Estado está en calma Y creemos que toda la fiesta va a transcurrir en paz Y que vamos a celebrar una vez más nuestra independencia, como va a ser Con gozo y júbilo Es necesario, señor licenciado Garza Guzmán Decirle a la gente que todavía puede venir a disfrutar de esta festividad Usted lo decía, ya se quitó el agua y la seguridad de Nuevo León La policía preventiva y los elementos de la policía judicial del Estado Están vigilando y protegiendo a toda la gente que asista a este lugar Así es definitivamente Quisiéramos que llegara mucho más gente Los festejos apenas están comenzando Va a durar todavía un rato Y el ambiente que hay, la euforia que se siente por la celebración Que está llevando efecto Pues entre más las compartamos Más mexicanos y más bien nos vamos a sentir Gracias licenciado Garza Guzmán Leti, bueno, pues se sigue la festividad Muchísimas gracias licenciado Hasta luego Y precisamente ya está la artista internacional mexicana Dulce Aquí ya en la Esplanada de los Héroes Así es, Dulce ha venido a la Esplanada de los Héroes A dar alegría y a conmemorar y a festejar con todos los nuevoleoneses El 182 aniversario de la independencia de nuestro país Así es Dulce, una artista mexicana reconocida internacionalmente Estará en esta festividad del 15 de septiembre Un esfuerzo que hace el gobierno de Nuevo León Para llevar alegría, para llevar festividad a todos los nuevoleoneses También estarán importantes grupos como Timbiriche Ya lo hemos comentado Así es Un grupo de jóvenes mexicanos Que también han puesto muy en alto el nombre de nuestro país en el extranjero Así es que bueno, pues es toda una festividad Todo un programa de artistas muy importantes Yo creo que pocas oportunidades se presentan Como el día de hoy para que todos los nuevoleoneses convivamos Y convivamos de una manera alegre Y por algo tan precioso como es la libertad de nuestro país Hay que valorarla y sentirnos orgullosos de la libertad De la paz, del trabajo y del esfuerzo que han hecho todos los mexicanos En 182 años de justa libertad Bien, pues vamos ahora, nos vamos a la Esplanada de los Héroes Donde está ya la cantante Dulce Y dices vos de mí Palabras que no son No siglas de escuchar En alguien que me amó No vayas por ahí Tratando de vencer Que fuiste un perro fiel No quieras presumir De ser quien puso más Tu estilo no me va Porque hay alguien que perdió Tus amas No me fui yo No me estoy de pie de viviendo Porque yo soy la mamita Tu ayuda Y aunque pierda Tu ayuda Nadie se quiera Porque mi gigante Como más Para que Con paz Son hermosas canciones las que interpreta Y está dando lugar a que la gente todavía reviva más ese sentimiento patriótico Y lleno de alegría sobre todo Mucha alegría sobre todo aquí en la Esplanada de los Héroes Y de veras Si usted está indeciso porque va a llover Porque amenaza lluvia No se preocupe Véngase Está preciosa la Esplanada Realmente va a haber un este Pues un Un programa muy amplio Un programa muy amplio de artístico Ballet folclórico Por ejemplo Estamos viendo como la gente está Llegando aquí a la Esplanada de los Héroes Esta es la calle Suazo precisamente Ahí por Juan Ignacio Ramón Estamos viendo Toda la gente que se está Pues Acomodando en los distintos lugares De esta Esplanada de los Héroes Y es importante mencionar Y repetir que bueno Dulce va a estar una hora cantando Va a estar una hora cantando Va a estar una hora Acaba de iniciar su show Así es que todavía Si usted vive cerca de aquí Puede venir Pues Escuchar sus canciones Tan bonitas Tan los éxitos de Dulce Y luego escuchar el concierto Que está preparando Timbiriche Para todas las familias Nuevoleonesas En este 15 de septiembre También de aproximadamente Una hora el concierto de Timbiriche Así es Aparte hay grupos musicales Regionales Mariachis En fin Es toda una verbena popular Que ha preparado el gobierno del estado Para todos los Nuevoleoneses Pues para festejar esta noche mexicana Que más festejarla Conviviendo con todos los Nuevoleoneses Estamos viendo Que también están llegando Un sinnúmero de invitados especiales A este lugar A esta Esplanada de los Héroes Estamos nosotros instalados Precisamente En los bajos De palacio De gobierno Nos están informando Que pues está lloviznando Un poquito Lluvia mínima La gente La gente Con sus acostumbrados Sombreros Que se utilizan En estas épocas Pero pues No la gente A la gente no le interesa Que esté lloviendo Definitivamente Yo creo que El espíritu patrio Prevalece Y la lluvia El calor Independientemente Independientemente Del clima Independientemente de todo Es una fiesta Que solamente la celebramos Una vez al año Y así es que Hay que olvidarnos de todo Hay que venirse a la Esplanada De los Héroes Convivir Con sus familias Y sobre todo Recordar a los Héroes ¿No cree usted Licenciado Marco Antonio Leija? Sí, así es El ánimo libertario Del pueblo de México Reflejado esta noche El 15 de septiembre Para ser época De cuando El padre de la patria Arengó a la multitud Desde las escarinatas De la iglesia de Dolores Para que todo el pueblo mexicano Anseara por su libertad Y luchara por ella Desde entonces Hasta la época actual México sigue en pasos ascendentes De libertad ¿Y qué le parece licenciado? Pues esta gran verbena popular Esta festividad Este 182 aniversario Bien La fiesta de hoy en la noche Es símbolo básico Del México Del México Que día con día Tiende a mejorar Tiende cada vez A nuevos horizontes Nuevos lineamientos Que poco a poco El pueblo Con sus funcionarios Se lo ha ido dando Y creo que día con día México Es siempre Un México mejor Porque de todas Las personas del mundo Las mejores personas Son los mexicanos Son los mexicanos Qué bonita frase Licenciado Marco Antonio Leija Y bueno y aprovechando Que está con nosotros El licenciado Marco Antonio Leija Su procurador De justicia en el estado De Nuevo León Un inmunente maestro Un destacado jurista Quisiéramos recordar Maestro Leija Usted que conoce tanto De leyes De aquella primera Constitución De 1814 Que fue promulgada Precisamente por uno De los máximos Héroes nacionales Como es Don José María Morelos Y Pavón Así es Una de las muestras De cómo México Ha ido avanzando Desde aquella Primer constitución Materializada En forma Muy rudimentaria Pero con mucho ánimo De dar Un México Una patria nueva A todos nosotros La reflejó El padre Morelos Y Pavón De ahí En adelante México empezó Con una batalla libertaria Que sigue todavía Llevándose adelante Desde nuestras albores Constitucionales México ha sido Un país Un pueblo Que se ha distinguido Por su ánimo De libertad La prueba Es que esta noche Como en Monterrey En todas las poblaciones De México La hemos visto En las poblaciones De México De poblaciones De número escaso El mexicano Siempre tiene idea De su libertad Y siempre Invariablemente Determina Su fiesta patria Trátese Del confín Más lejano De México Hasta de las ciudades Más importantes Como la nuestra Hay La fiesta patria De la libertad Licenciado Licenciado Marco Antonio Leija Gracias de veras Por habernos Permitido platicar Con usted Y sobre todo El compartir Esta festividad Esta alegría Que sentimos Todos los mexicanos En este 15 de septiembre Te invitamos A que se quede Es invitado especial Y bueno pues A disfrutar De la fiesta Del 15 de septiembre Así es Así es Nos vamos a quedar Exhortamos a todos los mexicanos En especial A los regiomontanos A que vengan a esta fiesta A que disfruten de ella Que recuerden sus antepasados La libertad de México Gracias Licenciado Leija Muchísimas gracias Licenciado Leija Bueno pues Seguimos Leti Así es Definitivamente Está presente Y no se han perdido Las tradiciones De nuestro país Gracias a Dios Y pues vamos a presentarle Una canción más Con la cantante mexicana Dulce 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 Volver contigo, ya lo rey, ahora estás con ella, pero todo el mundo sabe que no es nada para ti, déjame volver, volver contigo. Un seré como el Señor, amuestra los tiempos. Y en esa fecha, pues adquirimos personalidad de nación independiente. Señor Maldonado, comentábamos hace unos momentos que estábamos escuchando precisamente a Dulce, pero antes de empezar nuestro diálogo con usted, estábamos platicando sobre los caudillos de la independencia, que no fue una revuelta más. Yo creo que don Miguel Hidalgo, don José María Morelos y Pavón siempre tuvieron, pues en sí, vislumbraron una nación soberana, pero apegada al marco constitucional. E inmediatamente a los cuatro años de haber iniciado la gesta heroica de la independencia mexicana, pues se promulgó la primera constitución, la de 1814. Quisiéramos que nos hablara un poco más acerca de esto, porque es importante. A veces nos ponemos a recordar solamente el que el curo Hidalgo, pues exhortó a la gente a que se levantaran armas para sacar de nuestro país al pueblo español. Pero nunca hablamos acerca de esas metas, de esos objetivos tan importantes como era el de la legalidad, que mantenían o se obtenían en sus principios nuestros héroes nacionales. Bueno, yo creo que efectivamente así es, como que México ha tenido vocación siempre por la normatividad, por la legalidad. Y estos marcos legales le han permitido su desarrollo político y social y económico. Y vean ustedes como todos los acontecimientos de este tipo que han sucedido en la historia, pues termina con un encuadramiento dentro de la legalidad, tanto la independencia como posteriormente la constitución. De tal manera que yo creo que esto es lo que nos ha permitido la convivencia, el respeto, la realización de un proyecto como nación. Es importante mencionar esto porque sin duda la legalidad, la constitucionalidad, el marco de derecho en el cual estamos inmersos los mexicanos, pues nos ha dado la oportunidad de desarrollarnos, como usted decía, licenciado Héctor Ezeo Maldonado. Y sobre todo ahora que estamos en un inminente tratado de libre comercio, en donde los trabajadores y los patrones deben de sentir un espíritu solidario de libertad y de respeto a nuestro país. Bueno, ahorita estamos propiamente en otra revolución, solamente que en una revolución de progreso que está cambiando las estructuras legales y las estructuras políticas. México, digamos, en estos años muy próximos a la terminación del siglo, pues ha registrado cambios importantísimos. Se han modificado las cuestiones agrarias, se han modificado la relación del Estado con la Iglesia, y estamos a punto de celebrar un tratado internacional que nos va a permitir ir más allá de las fronteras, dejar de ser una nación regional desde el punto de vista territorial, sin perder la esencia ni los valores que nos distingue como nación independiente de las demás. Bien, pues muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos y que disfrute de esta gran fiesta mexicana. Así es. Gracias, licenciado. Bien, bueno, pues continuamos permitiendo aquí desde Palacio de Gobierno y continúa Dulce interpretando bellas melodías, pero hay que mencionar también que pues hay otros grupos, está también el Ballet Folclórico del DIF, dirigido por el maestro Marcos Trinidad, es un ballet que se ha distinguido en muchas partes de la República, el DIF Nuevo León, pues tradicionalmente lleva pues todos estos espectáculos, sobre todo ahora que estamos festejando una festividad nacional que nos llena de orgullo, es importante mencionar que el Ballet Folclórico del DIF ha llevado incluso a otros países nuestras tradiciones en bailes regionales y folclóricos. Así es, y también hay que destacar la participación de la soprano mexicana, una de las mejores en el mundo, la señora Marta Félix va a cantar nuestro himno nacional. Así es, otro de los orgullos que tenemos aquí en Nuevo León, en México, la soprano Marta Félix, quien es la responsable de interpretar el himno nacional mexicano, una vez que concluya precisamente la ceremonia oficial del grito de independencia por parte del gobernador del estado, el licenciado Sócrates Rizzo. Bien, y le invitamos a que disfrute una interpretación más de dulce. Dios nos regaló esta tierra tan hermosa. Vamos a seguir cantando, pero sabroso. Dicen que soy tu muñeca, que ya no hago más que bailar al compás cuando tú me das cuerda. Dicen que como caí de semejante manera, dando mi vida por ti, un cualquiera. Dicen que soy tu muñeca, la esclava de honor, que te sirve el amor cuando tú lo deseas. Y que me llevas así, dándome vueltas y vueltas, solo para presumir y que vean. Tu muñeca, eso es, la que tienes arrastrándote a tus pies. Tu muñeca, mi señor, tu juguete cuando juegas al amor. Yo no te amo, te estoy abriendo heridas. Yo no te amo, te estoy abriendo heridas. Heridas, nada más, nada más. Buenos días, precisamente en el interior de Palacio de Gobierno. Me da mucho gusto en platicar con la señora Sonia Garza Rapport, subsecretaria de Cultura. Bienvenida señora, mucho gusto saludarla. Un placer estar aquí el día de hoy, porque yo creo que todos los mexicanos, todos los neboleoneses, los regiomontanos, nos sentimos muy contentos de poder estar celebrando esta fecha tan importante. Sí, señora, precisamente quería comentarle yo lo siguiente. Siendo la justa libertaria, pues ha contraído libertad, pero también cultura, una nueva cultura mexicana. Yo creo que fue el inicio de lo que somos ahora los mexicanos. Quisiéramos que nos hablara un poco más acerca de esta cultura y esta identidad nacional que ahora, como nunca creo, se está fortaleciendo y lo hemos valorizado cada día más. Definitivamente así es. La historia de México no solo se cuenta a través de las guerras, las revoluciones, también se cuenta, ¿por qué no?, a través de nuestra cultura. En estos días acaba de partir para la Ciudad de México la exposición México 30 Siglos de Esplendor, en la que el presidente Carlos Salinas de Gortari, a través de él y del apoyo tan grande, nos cuentan, nos relatan la cultura, la historia de ese México cultural que quizás teníamos hecho a un lado. México también, México es revolución, México es guerra, México es patriota, pero México también es artista, México también es el indio aquel que con sus manos talló la piedra precisamente para hacer estas cosas tan maravillosas que vimos precisamente en México 30 Siglos de Esplendor. Definitivamente, licenciada, la mujer ha tenido una gran participación en la cultura y también ha tenido una gran participación dentro de esta batalla independiente. Definitivamente es cierto, no podemos nosotros dejar a un lado a una doña José Fortis de Domínguez, a todas esas mujeres que contribuyeron, muchas de ellas sin saber leer o escribir, las mismas Adelita, aquellas mujeres que iban a pie detrás, de los hombres que iban precisamente a luchar por nuestra independencia, todas y cada una de ellas guardan un lugar muy especial en esta libertad que hoy gozamos, precisamente para poder estar el día de hoy aquí. Como subsecretaria de Cultura hubo muchas mujeres que lucharon por nosotros y por esa libertad. Definitivamente una gran participación de las mujeres en esta independencia. Y precisamente hablando de mujeres y de mujeres destacadas, habíamos comentado la participación de la soprano Marta Félix en esta festividad. Así es, sabemos todos y respetamos tanto nuestro himno, que sentimos a petición del licenciado Socrates Rito, que la persona que debía entonarlo esta noche en especial sería la mesosoprano Marta Félix. La mesosoprano más importante de Latinoamérica y que pues da la casualidad que esta nuestra, Marta pues nació precisamente en Sonora, pero desde hace más de 25 años ella se siente adoptada por Nuevo León, por Monterrey. Como ustedes recordarán, Marta es de las pocas mujeres que han cantado junto a Plácido Domingo, precisamente por Plácido Domingo haberla escogido a ella. Y hoy en la noche tendremos el gusto de escucharla cantar nuestro himno nacional. Senadora Garza Rapportus, gracias por haber estado con nosotros y sobre todo el compartir esta festividad tan importante para todos los mexicanos. Muchas gracias a todos ustedes y disfruten de esto tan especial que es el grito de nuestra independencia. Buenas noches. Igualmente, licenciada, que usted también la disfrute. Bueno, pues seguimos, sigue la festividad Leti, sigue la algarabía, el entusiasmo. Y sigue llegando la gente. Fíjate nada más cómo está, ya la gente se está llenando. No sé cuánta gente pueda ocurrir a esta explanada, son cientos, miles de personas las que caben en este lugar tan importante que es el corazón de nuestra ciudad, el corazón de Nuevo León, la explanada de los héroes. Y bueno, como todos los años ocurre, los 15 de septiembre, pues el orgullo de la mexicanidad nos enaltece cada día. Y definitivamente, como lo comentamos hace un momento, pues la tradición no se ha perdido y pues vemos a muchas mujeres ataviadas con vestidos típicos mexicanos, de chinas, poblanas, etc. A hombres portando pues el clásico sombrero mexicano, el sombrero charro también. Definitivamente es una gran festividad y se siente el espíritu patrio entre toda la gente nuevoleonesa que está aquí en la explanada de los héroes, véngase a disfrutar de esta gran fiesta mexicana. Y por lo pronto disfrute otra vez de Dulce aquí a través de Canal 28. Bien, pues es Dulce que está concluyendo su participación aquí en esta festividad del grito de independencia, pero hay que recordar también que estarán otros grupos musicales, el ballet folclórico de Leaf, Timbiriche. Nuestro himno nacional, como ya lo comentó la licenciada Garza Rapport, va a estar también con nosotros. Y precisamente aquí en el interior, Leti, como puedes observar, pues están llegando los invitados especiales, no tan solo funcionarios públicos, sino también personalidades integrantes de los diversos sectores de nuestra sociedad. Mucha gente también está aquí, viene gente de San Antonio, Texas. Estuvimos ahorita observando un contingente, un grupo de personas que viene precisamente para acercar esos lazos de amistad que hay entre la ciudad de San Antonio, Texas, con el estado de Nuevo León, en un afán de internacionalizar a nuestro estado. Así es, y no nada más, como lo dijo la señora Garza Rapport, se está festejando en nuestra entidad, pues esta fiesta patria, sino en todo el país y en algunos otros países, en el extranjero, en Los Ángeles, California, en la ciudad de Texas, en Chicago, en Egipto, en ciudades de Europa, en la comunidad mexicana de diversos países, donde también están festejando, pues esta gran fiesta mexicana, esta gran alegría que es nuestra independencia. Podemos escuchar los sonidos de los mariachis, que hay pues como unos 5 o 6 mariachis en toda la explanada de los héroes, y aquí precisamente en el interior del Palacio de Gobierno están interpretando melodías, pues muy típicas mexicanas, y tú hablabas hace unos momentos, hace un rato Leti, acerca de la cultura y de las tradiciones mexicanas, yo creo que no la lucha libertaria, no tan solo nos trajo libertad y una patria, sino que se forjó una nueva cultura. Una nueva cultura y cultura también gastronómica, por ejemplo, pues tenemos algunos datos de que, por ejemplo, los chiles en Nogada, que es un platillo típico poblano, surgió a raíz de, después de que se consiguió pues la libertad de nuestro país, surgieron estos chiles en Nogada en Puebla, que llevan los tres colores, el verde, el blanco y el rojo, como una representación de ya de un platillo netamente mexicano. Siguiente, Leti, es importante mencionar esto, porque nuestro país tan amplio en extensión territorial, con muchas costumbres, por ejemplo, los del centro de la república, los norteños como nosotros, allá en el occidente, en el sureste, en Yucatán, son culturas propias, pero unidas en una identidad nacional. Yo creo que el recordar a don Miguel Hidalgo y a todos los hombres que nos dieron patria en esta fecha es muy importante y muy halagador para todos los mexicanos. Es una fecha que nos entra más en nacionalismo, que deberíamos de tener todos los días. Así es, pues definitivamente el espíritu patrio no se ha dejado sentir, se deja sentir y con más fuerza aquí en la esplanada de los héroes. Pues seguimos aquí, precisamente podemos observar toda la gente y recibimos al licenciado Jorge Manjarré, secretario de Desarrollo Social. Señor licenciado, pues es un ambiente de festividad, es una fecha en la que la mexicanidad, nuestro patriotismo, pues como que se incrementa. Definitivamente, esta es una fiesta muy importante para todos los mexicanos y por supuesto para los neuloneses, que tenemos un gran espíritu patriótico y que ahora con el gobernador Sócrates Rizo, pues se ha acrecentado este tipo de valores nacionales patrióticos aquí en nuestro estado. Precisamente una de las políticas del licenciado Sócrates Rizo es precisamente la regionalización y el orgullo, el orgullo de ser novoleoneses. Esto habla de la cultura mexicana y de la cultura de Nuevo León. ¿Qué está haciendo en este rubro el estado de Nuevo León, específicamente la Secretaría de Desarrollo Social, en incrementar este orgullo regional de Nuevo León, licenciado? Pues por medio de la Subsecretaría de Cultura se están llevando a cabo programas de desarrollo municipal en todos los 51 municipios del estado para efecto de acrecentar precisamente estos valores nacionales, culturales, de las propias regiones y esto a medida de irnos conociendo más, pues nos hace sentirnos más mexicanos y sobre todo orgullosamente mexicanos. ¿Tu invitación licenciado al pueblo de Nuevo León para que venga a disfrutar de esta fiesta mexicana? Por supuesto, ahorita va a haber juegos artificiales, hay mariachis, hay música, hay algo de comida también, claro que tienen tojitos, es una fiesta mexicana muy bonita. Todos están invitados. Muchísimas gracias licenciado, que disfrute usted esta fiesta mexicana también. Gracias. Hasta luego. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a conocer más acerca de la vida de don Miguel Hidalgo y le vamos a presentar un reportaje especial. Así es, efectivamente, y pues para hacer un poquito de historia esta gran batalla independentista, se pensaba iniciar el 2 de octubre de 1810, pero pues desgraciadamente descubrieron, se dieron a conocer a las autoridades en aquel tiempo toda esta conspiración que se tenía. Un grupo de liberales de esa época encabezados por don Miguel Hidalgo y Castilla y precisamente dieron aviso el 13 de septiembre de 1810 y se tuvo que tomar una decisión. Se tuvo que adelantar. Y el 15 de septiembre de hace exactamente 182 años, don Miguel Hidalgo acompañado de don Ignacio Allende, de don Ignacio Aldama y de un grupo de libertadores mexicanos encendieron la mecha de la libertad de nuestro país. Así es, don Miguel Hidalgo, el 15 de septiembre, en la misa de las 5 de la mañana, invitó a todas las personas que acudieron ese día a misa a formar parte de esta lucha independentista. Pero vamos a conocer un poco más sobre la historia y sobre la biografía de don Miguel Hidalgo y Castilla. Don Miguel Hidalgo Gallaga y Castilla nació el 8 de mayo de 1753 en el rancho de San Vicente, hacienda de San Diego Corralejo, en Pénjamo, Guanajuato. Bien, pues continúa la felicidad, la algarabía, la festividad en esta explanada de los héroes. Podemos observar la iluminación hermosa que tiene ahora el Palacio de Gobierno, precisamente. Nos da mucho gusto en platicar con el licenciado Alejandro Lambretón Arro, secretario general de Gobierno de Don Nuevo León. Señor licenciado, es importante mencionar que después de 182 años, México ha logrado una estabilidad, una libertad. Vivimos en un marco de derecho y sobre todo democrático y libertario. ¿Qué nos puede decir de toda esta historia de libertades y de la lucha emprendida por aquellos héroes encabezados por don Miguel Hidalgo y Castilla en este 15 de septiembre, precisamente? Efectivamente, ahora conmemoramos la fecha histórica cuando el cura Hidalgo dio el grito de independencia. Después vino la lucha, como todos sabemos, y finalmente consumó la independencia. Ahora, en nuestro siglo, ya pronto empezaremos el siglo XXI, se ha convertido esta lucha en instituciones, instituciones que permiten que México tenga viabilidad como país, que sea un país que está a la altura de las potencias intermedias y ya llegando al estadio del primer mundo. No todos los países de la Tierra tienen el potencial de México, su rica raíz histórica y su solidez institucional para poder enfrentar esta época nueva de globalización, de internacionalización, con la seguridad, con que lo hacemos los mexicanos, ahora, por cierto, guiados por un gran presidente como es Salinas de Gortari, quien en un rato más dará el grito allá en México y aquí en Nuevo León hará lo propio en este palacio de gobierno el gobernador Sócrates Rizzo García. Definitivamente, licenciado, pues se ha caracterizado también la solidaridad desde hace 182 años de los mexicanos y de los nuevolioneses también, solidaridad y democracia que estamos viviendo en estos momentos en todo el país. Así es, esta lucha social, esta lucha de México por tener viabilidad política, económica y social, se convierte hoy en las postremerías del siglo XX en una lucha por la viabilidad económica en una economía global, pero también en una viabilidad social con programas que permiten a nuestro país incorporar al desarrollo a todos los mexicanos que ya están llegando, por cierto, a 100 millones casi. Nosotros nos encontramos en este momento en una circunstancia en que esta lucha de independencia tan propia nuestra con características que pocas historias nacionales revisten tenga un significado muy hondo porque ahora en esta nueva época de globalización la independencia y la soberanía cobran una nueva concepción pero que se enraba raiza necesariamente en la raíz histórica y la raíz cultural que ciertamente México la tiene muy grande y muy sólida. Señor licenciado Alejandro López López Narro, gracias por acompañarnos y por compartir esta festividad tan importante para todos los mexicanos. Te invitamos a que se siga divirtiendo en esta importante fecha. Muchas gracias a ustedes y les voy a hacer caso, voy a seguir su consejo y vamos a disfrutar de esta festividad que en un momento más llegará el gobernador y que siga la algarabía. Gracias, felicidades. Felicidades, licenciado Lombretón. Hasta luego. Igualmente, licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues, seguimos aquí en la esplanada de los héroes. Podemos observar las majestuosas banderas que están ondeando en todo lo alto en las astas que están aquí instaladas. Del Palacio de Gobierno. Así es. Del famoso Palacio de Gobierno, del cual todos debemos de sentirnos orgullosos. Definitivamente. Definitivamente que sí, luce hermosísimo. Está muy bien iluminado. Estas banderas que están ondeando en lo alto del Palacio de Gobierno se ven realmente esplendorosas. Hay una oportunidad, usted tiene una oportunidad de verlo en vivo, viniendo aquí a la esplanada de los héroes a disfrutar de esta gran verbena popular, a disfrutar de esta gran fiesta mexicana en donde todos los neboleoneses nos reunimos para conmemorar un aniversario más de la independencia de nuestro país. Así es, Leti. Y sobre todo los juegos pirotécnicos que son algo muy especial para todos los mexicanos. Yo creo que es algo que nos identifica de nuestra cultura y tradicionalmente estos juegos pirotécnicos en este 15 de septiembre bueno pues nos dan a conocer vía los cohetes y las luces las imágenes de nuestros héroes. Así es, definitivamente pues va a haber cinco castillos espectaculares de 15 metros de alto por seis de ancho con cambio de luces y colores llevando en la parte central un castillo un cuadro realizado en una finísima filigrana de pirotecnia y abajo la leyenda en luz adornado también los lados con ocho rodetes grandes de lluvia tricolor concluyendo con un remate de corona con luces multicolores al firmamento formando en su encendido las efigies de Miguel Hidalgo y Costilla independencia y libertad mil ochocientos diez mil novecientos noventa y dos también va a haber las efigies en juegos pirotécnicos de don José María Morelos y Pavón ciervo de la nación de doña Josefa Ortiz de Domínguez la dama insurgente el escudo nacional con la leyenda de viva México vamos a tener la oportunidad de disfrutarlo en nuestros juegos pirotécnicos la silueta del estado de Nuevo León solidaridad y viva Nuevo León va a ser una fiesta multicolor majestuosos estos juegos pirotécnicos que sin duda pues van a llenar todavía más de alegría y de pudor a toda la gente aquí congregada pero nos están avisando que ya está Timbiriche haciendo el deleite de todos los asistentes a esta esplanada de los héroes de Timbiriche así es pues los invitamos a que se vengan y a que disfruten de la actuación de Timbiriche sonrisa que se vengan en el disco el tiragrín y serás muy feliz sonríe y te aseguraré que todo irá muy bien la fuerte así se sonreirá y siempre tú la congas Oh, 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 oh Vive la vida, mía conmilla Saca de la alma, llorame cincha Vive la vida, una alegría Mírase arriba, llorame conmilla Oh, 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 oh ¡Vamos, vamos, vamos! Mírase arriba, llorame conmilla Vive la vida, mía conmilla Mírase arriba, llorame conmilla Mírase arriba, llorame conmilla Cimbiriche que ha llenado todavía más de algarabía a todos los jóvenes y a las familias que están aquí Pero está con nosotros la doctora Elida Rizos, subsecretaria de Ecología ¿Qué le parece esta festividad, doctora? Bueno, yo creo que es algo mucho muy diferente y algo mucho muy atractivo Creo que se nota en cada una de la gente su actividad, su amor hacia la patria No patrioterismo, sino amor cívico, que eso es lo que yo no había visto en ese sentido, tanto amor cívico Y eso lo debemos de tener a través y reflejar a través de nuestras acciones El estar presente en una fiesta cívica, yo creo que es un elemento muy importante para demostrar que se tiene amor hacia la patria, amor hacia México Yo creo que el patriotismo, pues debemos de sentirlo todos los días, no tan solo en estas fechas Yo creo que en estos días más, porque es una fecha singular, pero el amor a México y a los mexicanos debe de prevalecer siempre Yo creo que sí, los 365 días del año, cada hora, cada minuto, saber que lo que estamos haciendo repercute en un mexicano Y que ese mexicano si también hace lo mismo, pues vamos a multiplicar esfuerzos para hacer esa solidaridad Que tanto quiere nuestro presidente Carlos Salinas de Gortari y nuestro gobernador Socrates Rizos Su invitación doctora para la comunidad nooblonesa a que venga a disfrutar de esta gran fiesta mexicana Que se dé permiso, como dicen, darte permiso de ser feliz Darte permiso una tarde y sobre todo una noche de estar presente en el grito de esta independencia Que día a día tenemos esta independencia y que somos felices y contentos de ser tan libres Y con esa paz que tantos años nos acaba de estar aquí en México Bien, pues gracias doctora Rizos y bueno, pues a disfrutar, ¿no? Muchísimas gracias, que disfrute usted de la fiesta mexicana Vamos a seguir disfrutando y usted también puede disfrutar desde su hogar Gracias al esfuerzo de todos los que estamos aquí reunidos Que con mucho gusto estamos trabajando en esta fecha tan importante Así es que, si no pudo venir, pues quédese en Canal 28 cómodamente en su casa Así es, quédese y disfrute de una actuación más de este grupo mexicano Timbiriche que está causando furor entre todos los asistentes No nada más entre la gente joven que vino a verlos Sino también entre la gente grande que está disfrutando de esta gran fiesta mexicana Les recordamos que estamos en vivo transmitiendo desde Canal 28 Para ustedes la actuación de Timbiriche Tiene que estar a las nueve, güey, ahí he contado ¿Qué pasa acá? No los oigo, no los oigo A ver este lado, fuerte Que me mando sin que ir ¿Qué? No los oigo, no los oigo Ay, qué sentirá Me está volviendo loca, loca por ti Si no me vas a querer Ya no me hagas sufrir Me está volviendo loca, loca por ti Ya no me hagas pensar Nunca, nunca, nunca cambiarás Nunca no te burles de mí Porque me estoy volviendo loca Yo no entiendo eso del amor Que es tan bueno porque el dolor me lastima Yo no entiendo sea Porque no entiendo timbiriche pues definitivamente mucha algarabía en la zona de los héroes con timbiriche de mucha euforia entre chicos y grandes así es y fíjate que hay que decir que pues que se vino el agua fuerte se vino un aguacerazo fuerte pero la gente ni se inmutó no se murieron ningún centímetro se quedaron aquí y está lloviendo todavía fuerte aquí en la zona centro de nuestra ciudad de monterrey pero como que si no estuviera lloviendo porque la gente está los ánimos están de caer definitivamente es importante no así es y usted se anima a venir a disfrutar esta verbena popular esta gran fiesta mexicana a pesar de la lluvia véngase todavía vamos a estar aquí un buen rato más un buen rato sobre todo porque la hora se acerca a las 10 50 de la noche aproximadamente estaremos enlazándonos con la red nacional para escuchar y observar el tradicional grito de independencia de la capital de la república del presidente en voz del presidente de la república licenciado carlos salinas de gortar así es y aproximadamente aquí en palacio de gobierno a las 11 de la noche aproximadamente las 11 de la noche el gobernador del estado socrates rizo garcía va a dar el grito de independencia así es es que si usted ya no tuvo tiempo de venir bueno pues continúa a través de la señal de canal 28 que como siempre trata de llevar hasta usted lo mejor lo que sucede en nuevo león precisamente vamos a seguir disfrutando de la música con timbiriche así es vamos una canción más una interpretación más de timbiriche ha bueno bueno pues está con nosotros el maestro Jorge Villegas, director del diario de Monterrey, maestro, un saludarlo y otra vez nos volvamos a encontrar cada 15 de septiembre claro, de grito en grito nos encontramos en Palacio en la Casa del Pueblo, y aquí estamos muy contentos aunque con un grito pasado por agua yo creo que eso no ha significado nada para toda la gente que está aquí congregada, yo creo que el patriotismo, el sentirnos orgullosamente mexicanos nos enaltece cada vez más así es, cuando empezó el agua nos asomamos al balcón para ver si corría la gente nadie corrió, ahí están a pie firme, bien contentos grito y grito, con sus trompetas, y todo el mundo gritando vivas a los héroes, y en un ambiente de fiesta, que es la fiesta más auténtica más popular Licenciado Villegas, sin duda alguna usted como periodista nos puede hablar un poco de pues esta guerra independentista, el periodismo las gacetas tuvieron pues mucho que ver para que el pueblo se solidarizara con don Miguel Hidalgo, con José María Morelos y Pavón, pues para sacar el país adelante y para lograr la independencia de nuestro país es cierto, para ser un pueblo de analfabetas y con tan pocos pueblos lo primero que hacían los paladines de la independencia era tomar una ciudad y abrir un periódico y en Guadalajara y en Morelia y donde quiera llegaban y era la forma más segura de proclamar un nuevo ideario para la patria la prensa, por eso somos muy orgullosos los tres de pertenecer a ese gremio de periodistas que bueno porque ahora la comunicación no tan solo la prensa sino todos los sistemas de comunicación están pues muy avanzados y yo creo que mientras la gente esté mejor comunicada es como los pueblos se van desarrollando imagínate en 1810 la noticia de que se había dado el grito de independencia en Dolores Hidalgo tardó 19 días en llegar a Monterrey y no la acaban de creer porque llegó como rumor ahora pueden ver el grito de Palacio de Gobierno el de Palacio Nacional el de cualquier parte en el instante en que sucede toda la nación así de bien comunicado estamos una de las cosas importantes Maestro Villegas es precisamente ahora con el cambio en la educación mexicana el de nuevamente fortalecer nuestros valores históricos es importante ¿no? así es en el siglo pasado cuando hubo más guerras en México descubrieron esto que necesitábamos héroes mártires paradigmas y empezaron a esculcar la crónica de los hechos de un siglo y encontraron así de héroes y ahí fue cuando se localizó a los niños héroes al niño artillero a tantos y tantos que se habían pasado casi inadvertidos para los hombres de su tiempo y encontramos que tenemos madera de héroes muchos héroes bien muchísimas gracias licenciado Villegas por compartir estas palabras con nosotros esta parte de la historia con nosotros y que disfrute usted de esta gran fiesta mexicana disfrute todo el mundo esta fiesta que es la auténtica fiesta mexicana muchísimas gracias a usted gracias maestro Villegas con permiso pues así es importante lo que manifestaba el maestro Jorge Villegas de como la prensa verdad fue pues comunicándose a todos los pueblos de México de la gesta independentista así es hubo definitivamente pues varias gacetas varios periódicos que daban a conocer los pormenores de la batalla de don Miguel Hidalgo la que inició don Miguel Hidalgo José María Morelos y Pavón entre otros próceres de nuestra historia mexicana yo creo que sería importante Leti y tú que estás bien documentada al respecto hablar un poco más acerca de toda esta historia que hoy pues recordamos con mucho cariño y con mucho honor de todo lo que pasó aquella noche de hace exactamente 182 años en el pueblo de Dolores allá en el estado de Guanajuato pues definitivamente algunas anécdotas que hemos leído por ahí algunos historiadores las han escrito del carácter don Miguel Hidalgo y Costilla por ejemplo que se decía que era un hombre muy sencillo muy amigable muy fiestero así es en su casa pues acostumbraba a reunir gente tanto ricos como pobres indígenas como españoles pues para leer periódicos para presentar algunas obras de teatro de Moliere en fin don Miguel Hidalgo y Costilla era muy querido por todo el pueblo de Guanajuato y pues sin duda alguna lo caracterizó además también era pues caracterizado y sus amigos lo llamaban el zorro por la astucia que tenía en todos los quehaceres a los que él se ocupaba fíjate la astucia que ha de haber tenido el cura de Hidalgo el cura Hidalgo don Miguel Hidalgo de que precisamente por esa astucia por ese coraje por ese valor por ese entusiasmo y por ese amor a la tierra tenemos ahora el México libre y soberano del que podemos disfrutar y sentirnos orgullosos definitivamente y pues muestra de ello es toda la gente que está aquí en la esplanada de los héroes disfrutando de esta gran fiesta mexicana podemos observar como dijimos hace un momento a mujeres mujeres ataviadas con el típico rebozo mexicano con flores en la cabeza con los listones el verde el blanco y el rojo con trenzas los niños también niños pues con el típico y precisamente y precisamente las personas que están colaborando aquí en palacio de gobierno podemos observar estamos observando ahorita la escolta donde está nuestro lábaro patio pero podemos mencionar que hablabas tú de los atuendos pues las gente que están aquí sirviendo de bueno pues las personas que están colaborando aquí traen vestidos típicos es una cosa muy bonita muy bonita así es sino nada más la gente que está aquí sirviendo o que está como adecana aquí en palacio de gobierno sino también muchos de los asistentes que han venido a disfrutar de esta fiesta mexicana pues están conmemorando una vez más un año más este 182 aniversario y una manera de hacerlo es vestirse de una manera típica nuestros nuestros vestidos típicos son hermosísimos son de mucho colorido y es un orgullo portarlos así es y bueno precisamente ahorita está dando ya inicio la ceremonia oficial está pues descendiendo de las escalinatas de este palacio de gobierno la escolta que porta nuestra bandera nacional en unos minutos más estaremos haciendo enlace con la ciudad de México para darnos cuenta de lo que está aconteciendo precisamente allá en la plaza de la constitución junto a palacio nacional en donde en unos minutos más el señor presidente de la república el licenciado Carlos Salinas de Gortari dará el tradicional grito de independencia y también usted esté pendiente porque a las 11 de la noche aproximadamente el gobernador Socrate Rizo lo hará aquí desde palacio de gobierno el grito de independencia pues estamos ya escasos minutos faltan exactamente 13 minutos para las 11 de la noche ya están descendiendo los invitados especiales que tuvieron un brindis con el gobernador Socrate Rizo están bajando los diputados al congreso del estado algunos funcionarios invitados especiales representantes de los diversos sectores y mucha gente el pueblo está congregado aquí también en palacio de gobierno está acompañando a las autoridades en este festejo del 182 aniversario estaremos al pendiente de lo que esté sucediendo en México porque también en unos minutos más estaremos enlazados para observar y presenciar el grito desde la capital de la república le recordamos que canal 28 está transmitiendo en vivo desde el patio central de palacio de gobierno todavía puede usted venir a disfrutar de esta verbena popular ya se calmó un poco el agua está el ambiente pues muy agradable muy fresco está muy seguro muchas familias todavía puede usted venir a disfrutar seguirá después de la ceremonia tradicional pues vienen los juegos pirotécnicos de los que hemos ya platicado los mariachis grupos ahorita les daremos a conocer quiénes son los grupos que están presentes también aquí en la espelanada de los héroes para pues animar ambientar y llenar todavía de mayor festividad esta celebración del 182 aniversario del inicio de la independencia mexicana y no nada más pues podemos contar con música sino también con los típicos antojitos mexicanos hay puestos de antojitos mexicanos de bebidas mexicanas las aguas frescas que también hay puestos por aquí usted también puede venir a cenar véngase apenas son aproximadamente 10 minutos para que sean las 11 de la noche y todavía hay para rato en esta gran verbena popular así es mire podemos observar leti toda la gente que está congregada aquí en la espelanada de los héroes que fue pues hermosamente adornada típicamente adornada con los símbolos patrios está muy bien iluminada está muy segura hay cuerpos de seguridad en toda el área así es que no hay no hay ningún problema también cabe destacar que hay cuerpos de socorro hay varias ambulancias de la cruz verde y cruz roja por si se llegara necesitar hay suficiente vigilancia y pues todo está muy seguro para que usted pueda traer a su familia a disfrutar de esta gran fiesta mexicana pues es importante sobre todo como lo hemos venido diciendo es una fecha pues de la que nos debemos de sentir orgullosos todos los días la libertad la soberanía la paz social de la que hemos vivido las últimas generaciones en México pues es importante valorarlos después de que en el mundo todavía hay países pues que lamentablemente no gozan de la libertad de la que nosotros tenemos ya hace pues más de 100 años así es definitivamente y esto es importante también recalcárselo a nuestros hijos así es y que también ellos pues aprendan de esta tradición y que estas tradiciones no se sigan perdiendo en nuestro país en nuestro estado a pesar de que ya estamos terminando un siglo más estas tradiciones no se han perdido y muestra de ello es la gran gente que está aquí en la Esplanada de los Héroes disfrutando de esta gran noche noche que se celebra un aniversario más de nuestra independencia es importante manifestar que estas celebraciones estas fiestas populares pues tienen una raíz un hondo sentir patriota estamos recordando a los héroes que nos dieron patria y que ofrendaron sus vidas que ofrendaron su ideal su trabajo su entusiasmo su amor a la tierra para darnos ahora esta patria tan digna y tan hermosa como lo es México no es tan solo pues brindar con los amigos con las familias disfrutar de la música típicamente mexicana sino hay que recordar el esfuerzo y la vida que otorgaron nuestros héroes en esta fecha así es hay que hacer conciencia y pues hay que aprovechar de la libertad que actualmente gozamos en nuestro país como decía esto hace un momento en otros países no pueden gozar de esta libertad y de esta democracia que vivimos gracias a don Miguel Hidalgo a don José María Morelos y Pavón a Allende a Iturbide a Basolo a Rayón a tanta gente que participó y al pueblo mexicano al pueblo mexicano que en esa noche pues se levantó el ánimo el patriotismo y pues siguieron la causa de don Miguel Hidalgo y Castilla y precisamente pues nos dieron esta libertad de hoy que hoy gozamos precisamente bien pues en unos segundos más nos vamos a enlazar a la ciudad de México pues para ver para presenciar el grito de independencia por parte del presidente de la república Carlos Salinas de Gortari vamos a México a 182 años de distancia de haberse iniciado nuestra independencia Nuevo León es un pueblo vigoroso es un pueblo que marcha en la modernidad y el progreso y como una expresión de esto para ustedes estimados asistentes esta fiesta de rayos láser esta fiesta de juegos pirotécnicos muy buenas noches buenas noches a nuestros amigos esta es la televisión de Nuevo León presente en el palacio de gobierno a escasos segundos de que ha concluido como en todos los rincones de nuestro hermoso país la ceremonia conmemorativa del 182 aniversario del grito de independencia estuvimos enlazados con la plaza de la constitución el enlace que ustedes disfrutaron al igual que nosotros con lo que ha ocurrido hace escasos minutos en la gran plaza en la macro plaza de Monterrey así es estamos observando después de haber observado lo ocurrido en la capital de la república en el emotivo grito de independencia por parte del presidente de la república estamos observando al gobernador Sócrates Rizo descender de las escalinatas de las escaleras de este palacio de gobierno acompañado de su señora esposa la licenciada la Melisa Reyes de Rizo para proceder a dar el grito de independencia del 182 aniversario del inicio de nuestra independencia aquí en Nuevo León así es pues en estos momentos están viendo en su pantalla al gobernador del estado Sócrates Rizo García y su señora esposa la Melisa Reyes de Rizo quienes se disponen a dar el grito de independencia está reunido todo el pueblo de Nuevo León para conmemorar un aniversario más el 182 aniversario de la independencia de nuestro país digámoslo de alguna manera no figurada que hemos tenido la oportunidad de celebrarlo doblemente doblemente en la capital de la república y ahora aquí en nuestra ciudad de Nuevo León esta señal que está llegando a través de la televisión de Nuevo León a todos los rincones del estado y estamos precisamente en el momento en el que señor gobernador acompañado de su señor esposa Alma Elisa Reyes de Rizo de los titulares de los poderes legislativos judicial el alcalde de la ciudad de Monterrey y el comandante de la séptima zona y cuarta región militares el general de división Jaime Contreras Guerrero han hecho ya su cubierto su trayecto de la planta alta en donde está recibiendo en este momento el ávaro patrio el señor gobernador regresará al templete central y con la bandera enarbolada pues viviremos el momento que ya ustedes y nosotros estamos observando ahora así es en este momento el señor gobernador se dispone precisamente a dar inicio formal al grito de independencia mexicana recordando el 182 aniversario del inicio de esta justa heroica mexicanos vivan los héroes que nos dieron patria viva hidalgo viva morelos viva 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 la independencia viva nuevo león viva viva méxico viva méxico viva méxico 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 Al tañer la campana, la réplica de la campana ubicada aquí en Palacio de Gobierno Nos informan que también se han escuchado las campanas de Catedral Así es Y del Sagrado Corazón, y del Sagrado Corazón muy cerca aquí de nosotros Creo que sería muy oportuno nada más indicar a los amigos que están siguiendo la transmisión Que hemos hecho una combinación Hemos jugado un poquito con el tiempo con un solo propósito De que ustedes hayan visto lo que sucedía en el corazón del país En la Plaza de la Constitución Y posteriormente la ceremonia que se llevó con diferencia de escasos momentos Y que tuvimos la oportunidad de grabarla para compartirla con todos ustedes Creo que es oportuno Esto es parte, ¿verdad? Es importante mencionar lo que se está observando en este momento El señor Gobernador Zocaterrizo en compañía de su familia De su mamá, de Doña Jovita García de Rizo Y de su esposa, la licenciada Melisa Reyes de Rizo Están observando conjuntamente con todos los invitados Y con toda la gente que se ha dado cita en gran número aquí a la Macroplaza De los famosos y bonitos, hermosos Juegos Pirotécnicos, Leti Definitivamente esta es una fiesta multicolor La podemos apreciar en estos momentos en la pantalla También la familia Rizo está disfrutando de estos Juegos Pirotécnicos Que ha preparado el gobierno del estado Para conmemorar un aniversario más de la independencia de nuestro país Pues se construyeron cinco castillos espectaculares De 15 metros de alto Para dar un juego de luz Y recordar las figuras de nuestros héroes De Don Miguel Hidalgo, de Doña José Fortís de Domínguez De Don Ignacio Allende En fin, de los hombres que dieron y ofrendaron sus vidas por nuestra libertad De alguna manera ha sido clemente también el tiempo Con nosotros alrededor de las 10.40 Se desató una lluvia intensa Que faltando escasos cinco minutos En momentos antes de que aparecía el señor Gobernador en la tribuna principal Dejó de llover Esto ha permitido a la gente pues volver a poner sus paraguas en su lugar Y disfrutar de este festival Que así se le califica de Juegos Pirotécnicos En donde a diferencia de otros años Vamos a tener oportunidad de conocer Pues la tecnología, si cabe el término De esto que en un tiempo fue artesanal Pero que ya se ha convertido en toda una Una tradición mexicana Una tradición muy nuestra Una tecnología muy importante Estamos observando precisamente en este momento No sé si podemos regresar Parte de lo que ya apuntaban mis compañeros Es decir, los cinco castillos espectaculares Y después las 30 bombas Que suena muy sugestivo el término Pero son 30 bombas de 8 pulgadas Con crisantemos Brocados japoneses en Technicolor Otras tantas bombas de lentejuelas plateadas Y a esto se refieren los técnicos Cuando nos hablaban de las bombas Por el sonido creo que Confirman lo dicho Se habla también de Dos piezas de pirotecnia Desplegadas formando la campana de la libertad Y la paloma de la paz Yo creo que estamos hablando De la tecnología actual mexicana Recordando las viejas tradiciones De los cuetones Y de todo esto que Tradicionalmente se vive En diferentes puntos de la república Como el arquitecto Benavides Manifestaba la modernidad La tecnología actual El desarrollo tecnológico Está al servicio del pueblo En estas festividades Tan propias y tan nuestras Definitivamente Y también además 20 bombas de 4 pulgadas Crisantemos como dijo el arquitecto Benavides De lentejuelas plateadas Dos piezas de pirotecnia Desplegadas formando La campana de la libertad Y la paloma de la paz También va a haber Efigies Efigies de Miguel Hidalgo y Costilla Efigies de don José María Morelos y Pavón De doña José Faustis de Domínguez El escudo nacional Y la silueta del estado de Nuevo León Con el emblema O con el texto Solidaridad Viva Nuevo León Ustedes observan algo Que quizá en ninguna otra parte De la república tienen Que es Esta combinación de láser Con la pirotecnia Este láser Está en el faro del comercio En la parte alta Son 77 metros Nos decían la tarde de hoy Y cruza de hecho Todo lo que es el área metropolitana Creo que a determinada instancia Se magnifica Entonces Hay una combinación de láser Que observamos En la línea verde A lo mejor resulta ocioso decirlo Pero lo identificamos Con la magia del color Y estas que quizá sean las canastillas Que nos referían hace un momento Canastillas voladoras De lluvias Tricolores Una lluvia diferente A la que sentimos Hace poco Pero es importante Mencionar Que antes de media hora Cuando se dejó sentir La lluvia fuerte La gente no se inmutó Se quedó en sus lugares Disfrutando De todo esto Que está preparando El gobierno del estado En esta festividad Del 15 de septiembre Y es importante Mencionar lo siguiente También Como ya lo decía El arquitecto Benavides Es yo creo que En el único lugar De la república A lo mejor en el mundo Que podamos observar Esa combinación De los juegos pirotécnicos Con el rayo láser Es una cosa asombrosa Y de veras Que vale la pena Que lo disfrutemos Definitivamente La combinación De la tecnología Con nuestras tradiciones Es una manera Muy bella De disfrutar Nuestra fiesta Es equiparable A lo acontecido Hace 182 años Con lo que está viviendo Ahora México Un México libre Lleno de esplendor De respeto Que nos tiene En todas las naciones Del mundo Yo creo que Es equiparable Esta modernidad De la que ahora Estamos viviendo Y de la lucha Y el trabajo Y del esfuerzo De todos los mexicanos En 182 años De lucha Que hermoso espectáculo Y el título De estas combinaciones De juegos pirotécnicos Que ya se convirtieron En festival Responden mucho A la forma Como son identificados Abanicos de cohetes Bombas Canastillas Voladoras Láser Creo yo que de año Con año Tú y yo estuvimos Hace un año Recordamos Viene superándose Todo lo que es esta parte Con la que culmina Desde luego El acto central Que es El grito De independencia La ceremonia Quizá una de las fechas Más hermosas Más bellas Del calendario patrio Lo que está sucediendo aquí Se está viviendo En toda la república Así es Y así es Se ha ido superando Recordamos el año anterior Arquitecto Esta escenografía tubular Que fue presentada Por el gobierno De veras Era difícil Poder caminar Entre la gente Lo importante Algo a subrayar Es la seguridad Porque cada uno De los sitios En donde están Los castillos De donde son lanzadas Las bombas Y las canastillas Están acordonados Están acordonados En prevención De riesgos Entonces La gente Con toda la tranquilidad Está disfrutando Una vez más En esta noche Espectáculos Que yo creo que nada más Se viven En los 15 de septiembre Así es Y desde temprana hora De este día Ahí de la tarde Eso de las 5 o 6 De hoy Inicio de esta festividad Pudimos ya observar Las apariciones De grupos importantes Musicales Como Timbiriche Observamos también La participación De Dulce Y aquí continúa Los mariachis Y los grupos folclóricos Y sobre todo La interpretación Digna De la mesosoprano Marta Félix Que interpretó Gallardamente Nuestro himno nacional A diferencia De otras ocasiones Ahora hubo 5 tarimas Verdad Estratégicamente Ubicadas Desde el fontispicio De Palacio de Gobierno Donde está La tribuna principal Y donde de alguna manera Estamos nosotros A escasos metros Hasta lo que es El área De la macroplaza Que corresponde A la avenida Morelos Estaban ubicados Lástima de la lluvia Que se vino A ciertas horas De la tarde Si no hubiéramos tenido Pues una tarde completa Pero lo que no vivimos En la tarde Lo estamos viviendo En este momento Definitivamente El ánimo A pesar de la lluvia Que hace unos momentos Se dejó sentir Aquí en el centro De la ciudad No decayó El ánimo De los asistentes A esta verbena popular No decayó El ánimo De toda la concurrencia De niños De adultos De gente De la tercera edad Que vino a disfrutar De esta gran fiesta mexicana La fiesta más tradicional Y más sentida De los mexicanos Esta fiesta Del 15 de septiembre En todos los lugares En todos los rincones De nuestro país Todos los mexicanos Estamos festejando Estos 182 años Del inicio De nuestra libertad Y de nuestra soberanía Observo aquí En el material de apoyo Que nos han facilitado Nuestros compañeros de producción El nombre De la dama insurgente Doña Josefa Ortiz de Domínguez Seguramente en un momento Como estamos observando ya El dibujo De la paloma De la paz Veremos también La efigie De esa Gran dama Que fue Doña María Josefa Ortiz de Domínguez Que en la historia Del general Antonio Riva Palacio Le mencionan Por su nombre completo Generalmente Decimos Doña Josefa Ortiz Es Doña María Josefa Ortiz de Domínguez Esposa del corregidor Y gracias a ella Se enteraron Así es Oportunamente De que había sido Descubierta la conjura A través de un Viaje a Matacaballo Que hizo Un enorme También héroe Que es El capitán Juan Aldama Del que poco se habla Cada uno hizo su parte Creo yo que Revisando El historial De cada uno de ellos Allende Su temperamento Su decisión La guía Del padre De la patria Don Miguel Hidalgo Costillo Costilla El apoyo Decidido De Juan Aldama Y su hermano Ignacio Lo indomable Porque así le conocía El propio Don Miguel Domínguez A su esposa Creo que la dejó Bajo llave Porque dijo Va a complicar Las cosas Y se dio habilidades La señora Para hacerle llegar Hasta Dolores Al padre A las 2 de la mañana Del domingo 16 La notificación Y el mismo domingo 16 A las 6 de la mañana Llaman a misa Y ahí Ahí es donde se da exactamente El grito de independencia Los 12 hombres Que salieron Del curato Se convierten En 600 En menos de 4 horas Es lo que dice la historia Y ya que estamos hablando De la historia También hay que recordar Un grupo de personas Que se les denominaba Los Guadalupanos Y entre ellos Pues eran muchas mujeres Muchos jóvenes Muchos ancianos Que si no participaron Abiertamente En la lucha Sí colaboraron en mucho En la independencia mexicana Ya sea aportando Dinero Armas Bienes Incluso Incluso pues Curando a los enfermos A los heridos Mucha gente Fue un llamado A la nación Al pueblo De esa época De ese entonces Y bajo el estandarte De la imagen De la Virgen de Guadalupe Yo creo que Inició este nacionalismo Tan propio Tan mexicano Definitivamente Fue el estandarte Que pues Trajo don Miguel Hidalgo Como bandera Como bandera De liberalización Como bandera De independencia El estandarte Con la imagen De la Virgen de Guadalupe La Virgen de los mexicanos La Virgen de los mestizos La unión De dos razas Las españolas De la española Y la indígena Por cierto Se llamó también Leti Arquitecto La lucha de las vírgenes Porque el regimiento español Portaba el estandarte De la Virgen de los remedios Por un lado La Virgen de Guadalupe La Virgen de los mexicanos Del mestizaje De los indios De esa época En contra Pues De los españoles Que portaban Ese estandarte De la Virgen de los remedios Es una Virgen española Me reclaman Y con todo derecho La omisión De otro de nuestros héroes José Mariano Abasolo ¿Verdad? Que posiblemente Haya sido Quien más sufrió Porque a diferencia Del padre Hidalgo De Ignacio Allende Y de Aldama Él fue capturado Fue llevado de prisión En prisión Su esposa Siguiendo una historia Dramática En cuanto a la vida De este prócer También nuestro Bueno Recordamos nada más Que esta es la televisión De Nuevo León En cadena Y si nos ponemos Leti y Alberto Del lado de los amigos De la Auditorio Están hablando mucho Dejamos que Fluya la música Definitivamente Y la combinación Del láser Y el festival Así es Adelante De juegos pirotécnicos Y que si se pueden Pueden a bailar Con esta música Pues adelante Disfruten de esta Gran fiesta mexicana Les damos un Respiro por favor Bueno Estamos observando Al señor gobernador Señora esposa Sus hijos La señora Jovita Mamá del señor gobernador Y disfrutando Como todos los que Estamos aquí reunidos En esta hermosa Y ya Más tranquila Noche de 15 de septiembre Sin lluvia Diera la impresión Alberto En Leticia Que en cierto momento La combinación Que se observaba A través de la televisión De Nuevo León En cadena Parece que estaba Todo pautado Es decir Se combinaba El láser Con los Juegos Y luego con la música ¿No? Y sobre todo Que pudimos Escuchar Esas Melodías Tan mexicanas Como la bamba Como el carabe tapatío Y en este momento Se está despidiendo El gobernador del estado El licenciado Sócrates Rizo De todo el pueblo De Nuevo León Que se dio cita El día de hoy Sí Acompañado El señor gobernador También Por Sus invitados especiales Entre ellos Bueno desde luego El presidente Del Tribunal Superior De Justicia Del Estado Señor comandante De la séptima zona militar Y cuarta región Y el alcalde de la ciudad Y desde luego Ya estamos aquí Pues observando Y saludando A muchos funcionarios De los tres niveles O pisos El federal Estatal y municipal Y tendremos oportunidad En un momento Una vez que haga Su entrada Aquí Al patio central Del palacio de gobierno De conversar O sea brevemente Con el gobernador Y señor esposa Leti Así es Efectivamente Vamos a tener oportunidad De entrevistar Que se ha caracterizado De que este palacio Sea la casa del pueblo Precisamente Que está repleto Estamos observando En este momento Al gobernador Que va a realizar El brindis tradicional Si ya está Un poco más cerca De nosotros Brinda con su esposa Bueno A las A las invitadas especiales Que se encuentran En En La parte alta También Todos ellos Al igual que nosotros Que permanecimos Aquí en el patio central Seguimos a través De una pantalla gigante De todo el desarrollo De la transmisión Tanto Que se llevó a cabo Aquí en Nuevo León Como allá En la plaza De la constitución Es Una camiseta Que Que habla de ecología Precisamente Ecología Es patriotismo ¿Verdad? ¿Se la Se la entregaron A Aliciano? Sí Un grupo de ecologistas De jóvenes Que estaban desde temprana Ahora por aquí Repito Las puertas Estuvieron abiertas Todo este tiempo Entonces hay Pues Funcionarios Invitados especiales Gente común Pueblo de Nuevo León Que Pues le hicieron llegar Esta camiseta Que habla de ecología Precisamente Esta actividad va a seguir Mañana Con la celebración Del desfile Mañana va a haber desfile Desde muy temprano ¿Se inicia a qué horas? Once de la mañana ¿No? Aproximadamente Entre las diez Once de la mañana Inicia el desfile En este momento Viene el gobernador Hacia nosotros Precisamente Con su gobernador La televisión de Nuevo León Los saludan Esta hermosa noche Señor esposa Buenas noches Señor gobernador Señora Guse saludarla Buenas noches señora Les envidiamos Porque ustedes Si tuvieron la oportunidad De verlo en directo Nosotros aquí Lo estamos viendo A través de las pantallas ¿Cómo observó Todo el desarrollo Y la gente A pesar de la lluvia Señor Es admirable El fervor patrio Que hay en Nuevo León Y en México A pesar de la lluvia Estuvo fuerte Lloviendo Había mucha gente Empapada Y se mantuvieron Muchos minutos Muchas horas Firmes Hasta el final Creo que hay un gran Fervor patrio La gente Esperando Contestar El viva México Viva México Creo que estos son Momentos en nuestro país De exaltar Nuestras figuras Patrias Nuestros héroes Y aquí lo hemos visto Nuevo León Avancia Hacia el mundo Se abre A la competencia Internacional Pero se abre Con una gran fuerza Con la fuerza De la unidad nacional Del amor a la patria Del amor a nuestros héroes Creo que eso es lo que nos da Unidad Y fuerza Para entrar al siglo XXI Que bueno que suceda Aquí en Nuevo León Hace un año Estuvimos aquí Señora y señor gobernador Creo que hubo diferencia Usted como recuerda Esas diferencias Señora Reserva de que Leti También quiere platicar Ampliamente con usted Y con los niños Bueno en principio No había lluvia el año pasado Pero no había tanta gente Tampoco Ahora creo que hubo Mucha gente Y a pesar de la lluvia No se fue Esto quiere decir que La gente quiere festejar La independencia Quiere festejar El nacionalismo mexicano Con mucho fervor Y luego también El festival De juegos pirotécnicos Observé yo Diferencias Con respecto A los del año pasado Pues sobre todo Los juegos Que hicieron Con los rayos láser Fueron muy novedosos En esta ocasión Y aunque fallaron Algunos castillos Pues es natural Por la lluvia Pero creo que La gente Pudo apreciar Y gozar De lo que ya es tradición Todos los días 15 de septiembre Esos juegos Pirotécnicos Tan hermosos Y bueno Sacar de dentro De sí El amor Que todos Tenemos a México ¿No queremos Acapararlo? Señora Rizzo Definitivamente Hoy se hizo presente La familia Niolonesa Para festejar El 182 aniversario De la independencia De nuestro país Y pues la mujer Ha tenido un papel Muy importante Dentro de esta independencia Pues apoyando A los hombres Apoyando A los hombres Que fueron a la batalla Para lograr La libertad De México Así es La mujer mexicana Tiene Toda una Historia Muy importante A la par Del hombre ¿Verdad? Junto con él Apoyando precisamente La libertad La libertad En la independencia Y posteriormente En la revolución ¿Verdad? La mujer tuvo mucha Y ahora Haciendo crecer El México moderno En nuestros hijos Hablando de este nacionalismo Que renace Que tiene Grandes Arraigos Y que se Empieza Cada vez más A arraigar En nuestros Corazones Y en nuestras Jóvenes Y arraigar La tradición De las fiestas Mexicanas En los pequeños Así es Precisamente Ojalá que podamos Festejar Un año próximo Con todos Nuestros pequeños Vestidos A la usanza Norteña O a la usanza Del resto Del folclor Mexicano ¿Verdad? Que somos un mosaico Entero De vestimentas Y de tradiciones Muy bonitas Muchísimas gracias Señora Felicidades Señor gobernador Ahora que estamos En una inminente Firma del tratado De libre comercio Es importante Valorar Nuestra tradición Nuestra identidad Nacional Y que no se pierda La cultura mexicana Tan nuestra Tan propia ¿Qué podemos esperar Los mexicanos En estos años En el que nuestro país Está ingresando ya Al primer mundo En relación a nuestras Costumbres A nuestras raíces Y a nuestra idiosincrancia Nacional Yo creo que debemos Sentirnos Orgullosamente Mexicanos Tenemos una gran fuerza En los mexicanos Hay una gran habilidad Creativa Hay ingenio Hay capacidad De trabajo Y es con esas habilidades Y con ese sentimiento Nacional Como vamos a entrar Al siglo XXI Podrán borrarse Las fronteras Económicas Y comerciales Podremos Integrarnos Desde el punto De vista económico Pero seguiremos Siendo mexicanos Seguiremos siendo Norteños Neoloneses Nos seguirá gustando La polca El cabrito Y el machacado Con huevo Y esos valores Esas tradiciones Son muy importantes Para entrar Hacia el mundo Orgullosos De ser mexicanos Creo que es lo más Valioso que tenemos Y es con eso Con lo que vamos A triunfar En la competencia Internacional Señor Arrizio Algo importante Que destacar Es precisamente La cultura De la familia Y sobre todo Porque los niños Los jóvenes Son los padres Somos los padres Quienes los debemos De alentar Y dejarles en su corazón Nuestro patriotismo Y nuestra mexicanidad ¿Qué deberían De hacer los padres Mexicanos Nuevoleoneses En este aspecto? Bueno En nosotros Se cae La siguiente generación ¿Verdad? Y estos niños Deben aprender A través de nosotros Ese amor Y esa cercanía De la patria El nacionalismo Sentimiento Muy importante En el mexicano Creo que nosotros Tenemos esa Carga Carga importante Que tener En nuestros hijos Traspasarla Porque nosotros Tenemos ese arraigo Ya Pero ellos Todavía no lo conocen Porque no nacen Conociéndolo Es nosotros Quienes tenemos Que hablarles Del amor a la patria Del hablar Del mosaico Que somos De grandes culturas Y creo que Es una responsabilidad Muy amplia Para nosotros Sobre todo ahora Que nos abrimos Al resto del mundo Ya incluso En forma cultural ¿Verdad? Entonces Tenemos que abrir Nuestras fronteras Pero con una fuerza En ese arraigo En esa cultura Que tenemos que Apreciar Y querer Porque De repente La desconocemos Pero en el momento De empezar A conocer Nos sentimos Muy arraigados Muy Llenos De nacionalismo Y creemos Y creemos En el ser mexicano Con un orgullo Muy propio De serlo Antes de concluir Le decía yo Al señor gobernador Que en un año Creo yo Que pues Se inspiró Como decimos Acá en el norte Sócrates Unos Que 10 centímetros Señor Ya está pasando Platicar un poquito Con el joven ¿Qué edad tienes? 15 años ¿Recuerdas que hace un año Más o menos Estabas platicando Pero estábamos Del mismo tamaño Estabas del 15 años ¿Qué año cursas? Tercero secundario Tercero secundario La historia Cómo ya la empiezan A ver Y aquí a vivir No que es lo importante Sí ¿Cuántos son todos? Los hermanos Tres hermanos ¿Dos niñas? Dos niñas y yo Te deseamos Verte siempre aquí Cada 15 de septiembre Nada más que Ya no crezcas Porque vamos a tener Que hacer la entrevista De aquí al segundo A las nenas Podemos también saludarlas Porque No perder tampoco Tesalia ¿Cómo estás? ¿Qué te gustó De todo lo que viste? ¿Qué fue lo que más te gustó? Hace ratito ¿Qué tipo de cohetes? No sé ¿La música? Todo ¿Lo viste aquí Con tu hermanita? ¿No viste a los grupos De artistas Hoy a tarde? No ¿Nada? ¿Y tu hermanita? Cordelia Ella es Cordelia Alma Cordelia Alma Cordelia ¿Qué te llamó más la atención De lo que vimos hace ratito? Este El río Láser ¿El Láser? Que se cruzaba con Y el viejito bailando Este No lo vimos nosotros ¿Dónde salió ese? Estábamos aquí Escondidos nosotros ¿Un viejito? Se empezó Un viejito que se animó A bailar Con Con otras gentes Ahí abajo Eso sí que no lo vimos Nos dio mucho gusto Eso sucedió Durante el desarrollo La gente estaba bailando Estaban contentos A gusto Creo que Ese es un Gran ejemplo Que Nos motiva A todos los neboleoneses Y a mí como gobernador Del estado Me estimula mucho Y me siento Muy orgulloso De ser gobernador De Nuevo León Esto nos estimula A seguir luchando Por un nuevo Nuevo León Nada más así Ya de despedida La invitación Señor gobernador Para el desfile de mañana ¿A qué hora empieza? Mañana Iniciamos el desfile En la mañana A las 10.30 de la mañana Va a ser un desfile De aproximadamente Una hora y media Esperamos a todos Que asistan Acudan a este desfile Por la independencia Mucho gusto saludarlos Muchísimas gracias señora Muchas gracias Señor gobernador A Sócrates y a las niñas Un gran gusto Tenerlos aquí No los entretenemos Porque están esperando Gusto en verlos Saludarlos Y aquí estaremos Mañana por cierto También Para pues compartir Con todos los amigos De televisión De Nuevo León El desarrollo Del Desfile colaborativo ¿Verdad? Ustedes también van a estar aquí Con nosotros Claro que sí Vamos a estar transmitiendo El desfile El desfile de mañana Que inicia a las 10.30 de la mañana Todos Todos pueden participar Todos pueden venir A seguir conmemorando Esta fiesta mexicana Bien pues la festividad Bien pues la festividad continúa Ya se hace presente aquí La señorita Nuevo León Precisamente que está Saludando a nuestro gobernador Al gobernador de Nuevo León El licenciado Sócrates Rizo Que es importante Pues esta festividad Continúe Porque definitivamente Como decía el gobernador Hay que sentirnos Orgullosamente mexicanos La señora Carmen También del DIVE ¿Verdad? Una institución Que también está trabajando Muy duro Está platicando En estos momentos Con la señora Del gobernador Con la señora esposa Y ahora sí Supongo que se encaminan A la planta alta Pues para atender Ya Más tranquilamente A todos sus invitados Esto va a continuar Seguramente todavía Una hora Una hora más Hay mucha gente Y no se ven ganas De quererse ir Nadie se quiere ir Definitivamente Nadie se quiere ir Y afuera Pues la gente Continúa divirtiéndose Ya no llueve ¿Verdad? No, ya no llueve Afortunadamente ya no llueve Y pues están aprovechando De que mañana es día de azueto Mañana no trabajan Aprovechen Para que mañana Asistan al desfile A las 10 y media de la mañana Inicia En la esplanada de los Eros Yo creo que En este 15 de septiembre Hay que vivirlo Hasta que se pueda aguantar Definitivamente No hay que irse a la cama Hay que seguir Festejando Y disfrutando De esa festividad Señorita Nuevo León Alberto Gracias a ser Nos da mucho gusto Saludar ¿Está usted conversando Con el señor gobernador Y el señor es Sí, claro Está ahorita Felicitando Su aniversario ¿Su participación Ahora en todos Los festejos? Sí Estoy participando En todos los festejos De aquí Del estado Nuevo León Precisamente El sábado Fui a la inauguración De la feria De la industria Y la nuez En el Carmen Nuevo León Y en el caso Del aniversario De nuestra ciudad El próximo día 20 También Creo que se inicia Una feria También tendrá usted Desde luego Participación activa Lo que pasa Es que mañana Me voy a México Para la preparación Del concurso Señorita México Entonces Pues qué lástima No voy a poder Estar aquí Pero Aquí estaré Espiritualmente No físicamente Perdón Alberto Una de las funciones Más importantes Precisamente De las representantes De la belleza mexicana Es difundir nuestra cultura Y nuestras tradiciones ¿Qué va a hacer La señorita Nuevo León Para que nos conozcan Todavía más Los mexicanos Que conozcan más A nuestro estado Precisamente Vamos a ser anfitriones Del concurso Señorita México Entonces Hay que dar A promocionar Nuestro estado Que somos un estado De negocios Pero también Un estado Recreativo Y cultural Perfecto Y mañana Te vas a la ciudad De México A prepararte Para el certamen Nacional Sí, así es Mañana me voy Pero regresamos Aquí el 29 de septiembre Porque el 4 de octubre Va a ser la etapa De traje típico Traje regional Aquí en la macroplaza Están todos invitados Tenga usted mucho éxito Envíe usted el juego El micrófono Así la van a señalar A usted allá Me encanta Gracias Gracias Mucho éxito Muchas suerte Amable Con permiso Felicitamos Gracias por estar con nosotros Bien pues Una imagen Amable ¿Verdad? Muy amable Muy guapa nuestra representante Ojalá y que tenga Pues mucho éxito Mucha suerte ¿No? Sale mañana Ya no va a compartir Como ustedes y nosotros Los festejos Del 396 Cumpleaños Cumpleaños La ciudad de Monterrey La capital Y creo que hay un programa También muy interesante Y ya apuntaba el señor gobernador En cuanto a celebrarlo Ahora sí Con vistas a un programa Que él platicaba Brevemente con nosotros El Eti Alberto El viernes pasado Hay un programa Que se llama Monterrey 400 Es con vistas A los 400 años Que cumplirá Nuestra ciudad 1996 Pero ya supongo Por lo que él nos decía Se empieza a trabajar Despacito Despacito Para llegar a nuestros 400 años Como han llegado ya Muchas ciudades Y en el caso de Nuevo León Únicamente Cerralbo La cuna del Estado Así es Pero Monterrey tendrá 400 años Por lo pronto el domingo 396 396 años de Monterrey Y también se inaugura Pues la Feria de Monterrey Ya tiene Este sería el tercer año De la institución De la Feria de Monterrey Para ir Pues resaltando Y renovando Y fortaleciendo Nuestros valores históricos Nuevo Leoneses Monterrey No sé por qué motivo No contaba con una feria En los últimos años Pero ahora que la tenemos Pues hay que disfrutarla Y valorarla Así es Este es el próximo domingo La inauguración No hay que perder Domingo concluye El 12 de octubre ¿No? Así es También otra fecha Muy importante ¿No? El celebrar El día de la raza El día del descubrimiento El encuentro de las dos culturas 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 Todo lo que históricamente Estamos en los 500 años Del encuentro De los dos mundos Y es importante A nuestros amigos Queremos recordarles El desfile El día de mañana Se iniciará A las 11 en punto 11 en punto de la mañana Previo a una ceremonia Que va a encabezar El gobernador del estado Desde luego Se amiento El hasta bandera Posteriormente Un mensaje Con motivo de la fecha Del licenciado Alejandro Lambretonado Secretario general de gobierno Ante la presencia De autoridades De todos los niveles Después ellos Se trasladarán Invitados Comitiva Son gobernador Alcalde de la ciudad Autoridades militares Al Estrado Frente a la puerta central De palacio Y se iniciará el desfile Alrededor de las 11 de la mañana La duración Se estima Entre una hora 15 Una hora 30 máximo Que inclusive lo acaban de señalar El gobernador Van a participar Diversos contingentes Escuelas Públicas Van a estar también Participando Partidos políticos Ya lo anunciaron Diversos partidos políticos Va a ser mañana También día de fiesta Es importante decir Que este 16 de septiembre Es el tradicional Desfile militar No como ocurre El 20 de noviembre Que es el desfile Deportivo Y el 1 de mayo El desfile Del trabajo O sea que Pues los soldados De la séptima zona militar Todas aquellas agrupaciones Militarizadas Estarán participando El día de mañana Aquí en el Aniversario De esta independencia Mexicana Estamos ya Pues de contrarreloj Aquí teníamos Aquí teníamos parte De lo que sean Los contingentes Pero esto Que sea en vivo Y a todo color Aquí mañana Les esperamos A quienes nos han seguido En esta transmisión Les deseamos La mejor de las noches Una noche De 15 de septiembre Llena de tranquilidad En todos sus hogares Les saludamos Con mucho afecto Así es Muchísimas gracias Que pase usted Muy buenas noches Y que viva México Viva México